A mí esta producción me ha encantado. Desde el primer momento, cuando se me habló de ella, yo dije, me fascina la idea. Sobre todo porque, como te decía, para mí el rock de finales de 80 y comienzos de 90 fue algo que me marcó. Entonces yo dije, qué lindo poder tomar eso y plasmarlo en ese documental. Realmente tuvimos la suerte de contar con tan buenos músicos que ellos mismos fueron aportando su sonido. Cuando Mauricio Montenegro dijo, mi seteo de batería va a tener esto y esto y esto y esto, yo dije, él tiene absolutamente claro cómo quiere sonar. Si vuelve a besarte. Fue muy fácil realmente. Además, él tiene un sonido impresionante. Yo no tenía que pensar en, bueno, cómo corregimos este error aquí y cómo hacemos para que esto suene bien. No, él tocaba y sonaba. Tomas geniales. Hans Weller, ni se diga. Un bajista impresionante. También tenía su sonido claro. Él mismo desde sus pedales, desde sus efectos sacaba su sonido. Era como capturémoslo y ya. Y lo que hizo Alejandro con las guitarras. Fue absolutamente mágico. Él sabe lo que quiere. Él sabe cómo quiere sonar. Yo, cuando lo estaba grabando y cuando estaba acomodando los micrófonos, me acordaba de una anécdota que contaba Alan Parsons cuando estuvo grabando a Pink Floyd, Dark Side of the Moon, en Abbey Road. Él decía, Gilmore hizo todo. Él ya sabía lo que quería. Él ya tenía el sonido en su cabeza, el concepto, todo. Yo simplemente acomodé el amplificador y los micrófonos y todo lo que se generó de las guitarras de Dark Side of the Moon salió directamente de la pedalera de Gilmore. Grabar en bloque tiene una desventaja en cuanto a la manipulación del sonido. Porque uno tiene que tener mucho cuidado de que no se meta un instrumento por el micrófono de otro, porque eso nos puede generar problemas a la hora de mezclar. Pero contamos con la fortuna de grabar en audiovisión, en la sala grande, de manera que pudimos aislar cada uno de los instrumentos y ninguno se metió por los micrófonos del otro. Entonces, aunque grabaron en bloque, que a mí me encanta grabar en bloque porque me parece que el feeling es muy distinto cuando tú tienes todos los músicos y están tocando juntos y mirándose y aportando ideas, que cuando tienes batería grave y después bajo grave y después guitarra grave, me gustó más así. Quedó genial, el sonido fue bueno y las tomas quedaron espectaculares. Ya más adelante hicimos lo que llamamos overdubs en otro estudio, corregimos las voces para que quedaran mejor, más limpias y Alejo nos ayudó muchísimo con otras guitarras para darle un espectro mucho más amplio a la producción. De manera que ahí el productor se transformó, además que éramos varios productores también, estábamos tomando decisiones también y sugiriendo. Ahí la labor de producción se transforma como en, simplemente como en un supervisor, digámoslo así. Alguien que dice, listo, entonces lo que vamos a hacer es esto. Pero las ideas fueron de todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!